Es una historia realmente tremenda que tiene lugar en Rosario y que ahora cuando escuchen los detalles se van a dar cuenta que es una mujer, ¿por qué decimos lo de milagro? Porque es una mujer que recibió tres balazos y sobrevivió, que su expareja la golpeó, que su expareja la secuestró, que su expareja cometió sextorsión con ella, es decir, difundió sus fotos. Ex-pareja, ex-pareja, difundió sus fotos desnudas que además la torturó y a pesar de todo eso Lorena está viva y las personas que le hicieron todo esto están detenidas. Pero para conocer la historia es importante remontarnos a octubre del año 2021, más precisamente el 25 de octubre del año 2021. Un año más o menos. Un año más o menos, exactamente, un poquito más de un año. Ese día en Rosario, Lorena, plena luz del día, a la tarde, Lorena sale del gimnasio, empieza a caminar para su casa, la separaban pocas cuadras entre el gimnasio y su casa. Ahí, bajo un sol pleno, mira lo que era. Exactamente, ahora vamos a ver las imágenes. Ella iba caminando cuando de repente aparece por sus espaldas un hombre con una pistola en la mano. Ella pensó que le iban a robar. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes. Miren, ahí va Lorena. Tiene una tarde en Rosario y esta persona que se le acerca le dice, escuchen bien, vengo a matarte por orden de Noel. Esta frase le dice y le dispara tres veces. Imagínate, Lorena, caminando, se da vuelta, se encuentra con este tipo. Vengo a matarte por orden de Noel. Por orden de Noel. Y le dispara tres veces. Los tres balazos le dan en el abdomen. Por supuesto, Lorena cae, es internada. Cuando entra al hospital, una médica le salva la vida. Estuvo a punto de morir. O sea, clara intención de matarla, no intimidarla. Claro, exactamente. Evidentemente, no la quería intimidar. No, 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 porque viste, vengo en nombre de Noel, pero fueron a matarla. Evidentemente, no era una persona tan ducha para lo disparo porque le pegó tres veces y no la mató y le tiró a corta distancia. La cámara de seguridad que veíamos recién, los fotogramas, marca en ese momento. Lo cierto es que Lorena queda internada en un hospital de Rosario. Salvan su vida de milagro. Ella, por suerte, pudo recuperarse de esas heridas. Pero la gran pregunta es, ¿por qué la mandaron a matar? ¿O por qué la mataron? ¿Quién es Noel? ¿Y esa frase? Esa frase. Porque una cosa, que vengan, te tiren, en un contexto, y lamentablemente, en una ciudad que hoy vive con el corazón en la boca. Exactamente. Bueno, puede ser parte de cualquier cosa, pero cuando ya te dicen, vengo en nombre de... Ahí es más complicado. Ahí te queda, ¿no? Lo cierto es que cuando Lorena estaba internada en el hospital en Rosario, con los tres balazos en el abdomen, empieza a recibir mensajes, llamadas, quizás visitas, de un hombre llamado Marcelo Noel González. Al revés, en realidad. Noel Marcelo González. De 30 años, alias El Negro. ¿Quién era esa persona? ¿Quién es esa persona? La expareja de Lorena. ¿Te acordás que el sicario le dijo, vengo a matarte... Vengo en nombre de Noel. Por orden de Noel. Bueno, ahora ya sabemos quién es Noel. La expareja. Noel Marcelo González es la expareja de Lorena, que evidentemente, y según lo que dijo el sicario, lo mandó él a asesinarla. Ahora sigue la pregunta flotando. ¿Por qué la mandó a matar? Esto yo te conté que era en octubre del año 2021. En 2021. Lorena se salva de la muerte por los tiros, pero en las siguientes semanas y en los siguientes meses, Lorena comenzó a recibir, entre otras cosas, amenazas, insultos... Acá estaba rota la relación. Estaba rota la relación. Rotísima estaba la relación. Hoy tenemos dos casos brutales de ex que entran en estos delirios, porque acá esta chica no murió de milagro. No murió de milagro. Pero o sea, la relación estaba rota. Octubre del 2021, por si recién llegan, tres balazos, no la matan de milagro, pero el mensaje. Esto fue por orden de Noel, ¿no es? Y en las semanas siguientes, este hombre comienza a hostigarla de distintas maneras. De hecho, al principio se presentaba en el hospital, la llamaba, le mandaba mensajes. Luego empieza a difundir a través de las redes sociales y de todos los contactos de Lorena, sus fotos o fotos de ella desnuda. Ahí tenemos unas imágenes de Lorena golpeada. Porque además se presentaba en la casa y la golpeaba y la torturaba. Incluso en una de esas jornadas en que él se presentaba en la casa, la rocía con alcohol y amenaza a comprenderla a fuego. Mirá de lo que estamos hablando, de lo que fue capaz este hombre. No solamente le mandó un sicario para asesinarla, para matarla. No, y saber el resultado. Sino que como no lo consiguió, se dedicó a torturarla y hacerle la vida imposible, inclusive rociándola con alcohol y amenazándola a comprenderla a fuego. Hasta que llega el 22 de octubre, perdón, el 22 de febrero de este año. Es decir, tres meses, seis meses, sí, entre cinco y seis meses después. Sí, sí, un tiempo bastante importante. Del intento de homicidio. Sí. Este hombre, Noel González, se mete en la casa, se mete por la fuerza en la casa de Lorena, la retiene 48 horas, es decir, la secuestra durante 48 horas. Qué obsesión, Dios mío. Imagínense lo que estamos contando. Pero mire lo que es esto. En esas 48 horas le pega, en esas 48 horas... Qué locura. La amenaza, por supuesto, en esas 48 horas, la tortura de distintas maneras. ¿Todo por qué? Porque Lorena había querido romper la relación y porque Lorena era víctima de violencia de género. Está claro por lo que estamos contando. Sí, lógico. Todo eso sufre Lorena ese 22 de febrero del año 2022 hasta que ella puede gritar desde adentro de la casa donde estaba retenida, puede pedir auxilio, pedir socorro, hasta que finalmente este hombre, Noel González, queda detenido. Porque llega la policía y la encuentran. La pobre Lorena, secuestrada, golpeada, torturada, recién veíamos la cara toda desfigurada por los golpes de este hombre y finalmente queda detenido. Martín, qué descuido, ¿no? Porque yo una persona, yo no sé si ya lo comentó, después de salir de esa situación de los tres balazos que denuncia y habla de este tal Noel, porque a partir de ese momento me parece que había que controlar... Había que controlarlo, ¿no? Claro, no solo al sicario, sino a quien emitió esa orden, ¿no? Porque es una persona con clara intención de matarlo. Claro, a ese momento el sicario todavía no había quedado detenido y este hombre, Noel González, tampoco. Recién el 22 de febrero, en realidad, dos días después, el 25 de febrero, porque el 22 comienza la tortura. El 25 de febrero, dos, tres días después, es cuando lo detienen después de esas 48 horas... Al famoso Noel. ...que la habían tenido a Lorena torturándola. El autor intelectual. Lo terminan deteniendo y ahí comienza la investigación. ¿Y qué es lo que descubre la justicia? Que efectivamente, Noel González, en octubre del 2021, había contratado a un sicario, con cien a través del teléfono, los mensajes, los chats, los whatsapp, las llamadas, a un sicario llamado Gerardo Néstor Fernández, de 34 años. Este hombre, que después de tirar la Lorena, se escapaba de esta manera con su mochilita al hombro, que había recibido un pago en cuotas. O sea, era un sicario que cobraba en cuotas. La primera parte del trabajo, del dinero, la había cobrado antes del asesinato. Y la segunda parte era después del asesinato. Acá, gracias a Dios, no se le dio el resultado. Pero observe, esta imagen, pobre Lorena, sale del gimnasio... Lorena, por supuesto, la de adelante, el sicario es el de atrás. Claro, viene este asesino, revolver en mano, tres balazos, no logra matarla, pero deja una frase que es contundente para abrir el caso. Y ahí la justicia empieza a atar cabos y dice, bueno, Noel González lo contrató a Gerardo Néstor Fernández, le pagó la primera cuota para asesinar a Lorena, la segunda no se la pagó porque no la terminó asesinando, pero ese era el trato. Te pagó la primera, la matás y te pagó la segunda. Finalmente lo terminan también deteniendo. Pero descubre algo más la justicia, que yo sé que lo que vengo contando es grave, pero esto que les voy a contar ahora es más grave todavía. Porque la policía, la justicia, detiene también a este hombre, Manuel Jesús Paré. ¿Y a qué se dedicaba Manuel Jesús Paré? Era policía de acción táctica. ¿Qué significa eso? Un policía de la provincia de Santa Fe, de la ciudad de Rosario, que estaba en una división especial. Y ahora vos dirás, ¿y qué tiene que ver un policía en el medio de todo esto? No, no me pregunto mucho porque hay gravísimos problemas en Santa Fe con parte de la policía. Ah, bueno. Que no está muy clara de qué lado está, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que cuando le revisan el celular a Noel González, la expareja, el autor intelectual del intento de femicidio, Contactos con el policía también. Empiezan a haber unos contactos con un policía, con este policía de apellido Paré. Policía de acción táctica. Un documento donde la fiscal...